En realidad, el tema de fondo, el de Waiting Game, el juego de la espera, la espera de la soledad, etc., viene más a partir de empezar a trabajar el proyecto de la prostitución de carretera, que a priori en principio fue un encargo, pero que después se convirtió ya en un proyecto personal. Con este concepto del tiempo y de la espera, me di cuenta que quería encontrar una cara B de la espera. Y en el proyecto que yo continuamente estoy haciendo sobre el Mediterráneo, aparecieron algunas fotos que eran pescadores. The Waiting Game 1 representaba la distopía de lo social. The Waiting Game 2, los pescadores, que es esta figura que te dice con tal de no estar en casa, porque no es un pescador que busca una comunión con la naturaleza, sino que es un pescador que lo que quiere es dejar de pensar. Por tanto, es la distopía de la autoconciencia, es dejar de existir, dejar de ser. Y me faltaba el tercer elemento de cómo nos relacionamos con nuestro medio natural, con nuestro entorno. Nos relacionamos con nuestro entorno de una manera en que siempre es unidireccionada. Sometemos a la naturaleza a nuestra voluntad, de alguna manera. Y pensando cómo podía reproducir eso, tenía algunas imágenes de zonas muy contaminadas, pero eso ya se había hecho mucho, me encontré que tenía algunas fotos de perros, de perros ligados a una cadena, detrás de una valla, etc. Utilicé al perro, que es un animal que tiene éxito entre nosotros, porque su gran éxito es la sumisión. Cuando me propusieron esta beca Tender Puentes, lo que yo hice es revisar muchas imágenes. Sí que estuve buscando situaciones donde aparecía el perro. O sea, al final el perro nos acompaña en los últimos 15.000 años y es parte de nuestra cotidianeidad. Yo rescaté todas estas imágenes y de alguna forma lo que hice es enfocar ya el proyecto que yo ya había empezado, de mis perros que cumplían las tres premisas que cumplían los otros proyectos, distancia, luz y actitud, y ya desarrollarlo de una manera como más seria y tomando decisiones ya para cerrar este capítulo.